El fiscal Cristian Bartomeu, quien investiga el asesinato de la niñera Blanca Mabel González y de la bebé mía Soledad Mendoza, confirmó el supuesto autor. Eduardo Villalba habría actuado por celos, podría tratarse de un caso de feminicidio. El hombre está detenido desde el pasado 22 de enero y cayó, según el agente, en muchas incongruencias. En su declaración, Mabel Blanca González habría sostenido una relación en forma paralela con Eduardo Villalba, quien se helaba no solo del novio de la mujer, llamado José Dolores Ortega, sino también de Roberto Carlos Mendoza, quien es papá de Mía Soledad. La mujer habría cortado la relación con Villalba, pero éste se negaba a admitirlo, por lo que supuestamente cometió estos crímenes. Bartomeu dijo que inclusive Eduardo Villalba habría sido quien quemó la casa de Roberto Mendoza, un hecho ocurrido el pasado 5 de enero en Catuete. Después de este hecho, Villalba fue a vivir a la casa de su amigo José Dolores Ortega, junto con su hija Mía Soledad. El detenido y presunto autor habría sospechado de un triángulo amoroso. Los restos de las asesinadas fueron identificados por Roberto Mendoza, padre de Mía, ya que tenían la misma ropa con la que desaparecieron. El hallazgo de cadáver se produjo este martes.